Esta es una familia virtual de 170.000 usuarios, donde si alguno tiene un problema seguro va a recibir 169.000 respuestas. Con las aplicaciones 2.0 nos podemos comunicar. Podemos incluso encontrarnos con esa novia de preescolar que no volvimos a ver. Ay, Ana María. Bueno, mi nombre es Julián David Muñoz, soy actualmente administrador de Laneros. Soy Ana Lucía Alvarado Arias, comunicadora social y periodista. Soy también moderadora de Laneros.com. Mi nombre es Oscar Soto, soy estudiante de genería de sistemas de AFIP y en este momento tengo el cargo de supermoderador en Laneros.com. Mi nombre es Carlos Andrés Muñoz Pertuz, soy estudiante de publicidad del Instituto de Artes y yo soy un simple usuario en Laneros. Laneros.com es una comunidad, yo diría que una base del conocimiento, aportada por los mismos usuarios. Es una comunidad tecnológica donde todo gira alrededor de la tecnología, donde te puedes discutir desde una noticia de tecnología lo que está pasando en el momento. No es un canal de chat como el Messenger, sino ya donde hay un tema de discusión, donde lo que vos decís lo tienes que argumentar o por lo menos sería lo ideal argumentarlo. Mira que Laneros fue creciendo a raíz de las necesidades, comienza entonces el grupo de amigos, los juegos, pero resulta que es que nuestros amigos tenían diferentes profesiones, se podían complementar en otra cosa, ya podían hablar de otros temas, ya no era un grupo cerrado, ya se iba abriendo. Entonces parte también mucho de las necesidades. Necesidades tan simples como que yo tengo entonces un Nintendo Wii y no he sido capaz de pasar un mundo de un juego X. Y intento, intento varias veces y no, yo encuentro una comunidad donde me dicen, mire, es que lo está haciendo mal, es que métase por acá, es que no he encontrado tal cosa. Vos encontrás de todo, vos encontrás trucos, encontrás gente preguntando un problema de un juego y que se lo quieran solucionar, encontrás mucho del mismo juego, de cómo se pasa la historia, encontrás imágenes del juego, o encontrás cualquier, o encontrás hablando del juego comparado con el hardware del computador, que eso se hace muchas veces en Laneros. Todos los amigos que yo tengo, que juegan conmigo computador, han sido por parte de Laneros. Siempre los he conocido por ahí, nos reunimos en, pues uno habla con ellos en Laneros, después los agrega al Messenger para un contacto más acerca con la persona. Ya después de eso ya uno simplemente los invita a la casa y cuando uno los invita a la casa ya uno conoce a la persona y uno sabe que comparten el mismo gusto de uno. Cuando ya uno tiene a los amigos así, entonces ya es gente que uno puede invitar a Lanes. Uno se encarreta, simplemente uno se deja llevar y termina participando en todos lados, como metiendo la cucharada en todos lados y participando. Y uno pues como inconscientemente termina siendo partícipe de muchas discusiones al mismo tiempo y eso lo lleva a uno a estar ahí pegado todo el tiempo y estar revisando constantemente qué está pasando, quién respondió, quién está reputando el argumento de uno o quién lo está apoyando a uno. Y así se va yendo el día a día de Laneros.com. Hace 10 años cuando nació Laneros yo creo que era imposible pensar que uno podía tener un foro donde hay 200.000 usuarios, donde puedes tener amigos de otro país y no sabías cómo eran, su estatura, solo sabías su nombre y eso que falta ver si era su nombre real. La idea de la página fue para tener mucha más comunicación entre nosotros, compartirnos noticias del mundo de los videojuegos y del hardware, que era también otro tema que nos gustaba mucho. Entonces es muy bacano, muy bonito ver que todo lo que reunimos nosotros, o sea todo el esfuerzo que nosotros hacemos para reunir toda esa cantidad de material que hay en la página sirva pues para el mundo. O sea es que esa es la finalidad yo creo que internet puede ser una base inmensa pues de conocimiento donde vos puedes consultar lo que quieras. Laneros.com tiene un porcentaje muy pequeño pero lo tiene ahí, está aportando algo.